La vida es un pequeño espacio de luz entre dos nostalgias, la de lo que aún no has vivido y la de lo que ya no vas a poder vivir. Y el momento justo de la acción es tan confuso, tan resbaladizo y tan efímero que lo desperdicias mirando con aturdimiento alrededor. En mi novela La carne habla de los temas que hablo en todos mis libros, todos repetimos siempre los mismos libros, y son los mismos temas, y son temas que yo creo que se pueden sentir identificados todos, o mucha gente. Se puede sentir identificada sobre el paso del tiempo, sobre lo que el tiempo nos hace, sobre la necesidad de amor, sobre el amor como daño, sobre el miedo a la locura, sobre el miedo a caer de la sociedad, a no ser aceptado, sobre el fracaso, sobre la vejez. Y todo esto está contado de una manera muy apasionada y muy emocionada, y con sentido del humor, a pesar de eso. Pero la biografía, la historia en sí del personaje no tiene nada que ver conmigo, porque evidentemente lo maravilloso de ser novelista es poder vivirte en otras vidas. Yo me recuerdo con 10 años diciendo, mira Rosita, que tarde tan bonita, disfrútala porque enseguida estarás durmiendo, enseguida será mañana irás al colegio, enseguida te habrás hecho mayor, enseguida se habrán muerto tus padres, enseguida te habrás muerto tú. O sea que esa percepción de lo fugaz la he tenido siempre muy clara. Y al mismo tiempo eso te da como un deseo de comerte la vida a bocados. Yo me considero una escritora que cultiva el periodismo, la ficción y el ensayo. Son muy distintos, completamente antitéticos, y hay que saber cuáles son las fronteras para no hacerlo mal. Si haces una novela periodística, será una mala novela porque será superficial. Si haces periodismo novelado, será mal periodismo porque será equivoco, será poco fiable. Así que son géneros tremendamente distintos. Me ha gustado ser periodista, como dije, ha sido como profesión estupenda, pero es una profesión, mientras que la novela para mí es mi manera de vivir. Escribo, como la mayoría de los novelistas, escribo ficción desde que tenía cinco años, desde la niñez. Así que desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo y no sabría vivir sin escribir ficción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!